¿Cuál fue el juicio de la desaparición de Miguel? Cabe recordar que en un comienzo en la causa estaba el juez Amil Carvara y el fiscal Sequeiro, que la hipótesis que tenían era de que Miguel se había rajado con alguna minita, que estaba en Brasil, se había ido de joda. Lo que en un principio eran estas hipótesis del juez, después con el tiempo pudimos corroborar que en realidad era un relato construido del Poder Judicial siempre a favor de la policía. Gracias a la presión de los estudiantes, de las movilizaciones y de la prensa, porque ya no era un caso que no se conocía, ya tenía mucha difusión, y se logra que la Procuración de la Corte investigue al juez Vara. Le encuentran irregularidades en 27 causas, en todas estaba la policía involucrada. Cambiamos, pudimos lograr que la causa salga del juzgado de Vara y pasa al juzgado número 8 del doctor Celagoski, donde cambió la historia de la investigación. Y el juez Celagoski eleva la causa a juicio con cuatro imputados, Walter Ábrigo, Justo López, Juan Domingo Ojeda, que era el comisario de la novena, y Ramón Cereceto, la persona que borró el libro de guardia de la comisaría novena. Yo cuando asumí intervención en la causa ya el doctor Vara había sido separado de la investigación. Y la había asumido el doctor Celagoski. Pero sí, francamente, no fue una intervención demasiado feliz, por supuesto. No se avanzó lo que debía haberse avanzado. Yo siempre recuerdo qué distinto hubiera sido si se hubieran tomado medidas inmediatas luego de la noticia de la desaparición de Miguel Brú, a los pocos días de que ésta se concretara. Nuestra teoría en aquel momento es que a partir de la desaparición de Miguel se produjo un gigantesco operativo de encubrimiento para intentar eliminar todo rastro de la estadía de Miguel en la comisaría novena y todo rastro de testigos. Íbamos por una sentencia condenatoria y era la gloria, la gloria, comprobar que Miguel estuvo allí torturado, con todos los que nos costó llegar a esa información de que se pueda comprobar de que Miguel, o que tengamos algo, porque la desaparición era dónde está, qué le pasó, qué pasó. Entonces llegar al juicio era empezar a tener una certeza de lo que pasó, ni más ni menos. Fue algo, la verdad, muy novedoso en lo que es la jurisprudencia y lo que contaban los jueces del tribunal fue reconstruir el secuestro, las torturas y la muerte para atrás, a partir de los testigos. Y hubieron muchos testigos. Estuvo el chavo Ruarte, que era un pibe que estuvo detenido esa noche y que vio por las ventanitas de los calabozos que daban enfrente a la sala del servicio calle, vieron y el chavo Ruarte vio cómo lo torturaban con el submarino seco a Miguel, le ponían una bolsa de plástico en la cabeza y le pegaban acá en los costados del cuerpo, en el lateral, para dejarlo sin aire y así torturarlo. Miguel no aguantó esa tortura y se le fue de palo. Y después otro testimonio muy importante fue el de Celia Jiménez, una mujer que ejercía la prostitución ahí en la zona donde vivía Miguel y que ella declaró que el hermano Suazo estaba también detenido esa noche en la comisaría novena, vio cómo lo torturaban a Miguel y es el que le grita al Negro López, Negro, no le peguen más a ese pibe. O casualidad, Suazo cuando sale de libertad de la comisaría, a la semana termina acribillado en un enfrentamiento con la policía. En este juicio, que uno haciendo memoria, la verdad es que se hizo ya hace 24 años, en este juicio lo que se juzgó tal vez fue la primera desaparición que se conoció de una persona, de un ciudadano cuya responsabilidad era claramente atribuible a funcionarios policiales en democracia. Esto fue muy fuerte. Estaba el precedente de Andrés Núñez, pero bueno, en definitiva y como mínima satisfacción para la familia, sus restos fueron hallados. No es el caso de Miguel, por eso yo hablo de primera desaparición en democracia con una condena. Pero realmente creo que fue un juicio ejemplar en el que se transmitió un mensaje a quienes tenían el poder de torturar personas, de decir, bueno, esto ya no va más. La condena fue una condena, la verdad, que sentó jurisprudencia en lo que tiene que ver la justicia en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, porque fue la primer condena a prisión perpetua de miembros de la fuerza de seguridad por tortura seguida de muerte y por una desaparición. Tenía una sentencia condenatoria con un hecho de violencia institucional ejercido por la bonaerense, con apoyo político, del poder judicial de la época, con un chico que, como bien dice Cristian Alarcón, que escribió que dice, aparte de ser un pibe pobre y bueno y generoso, era estudiante de la universidad pública. Entonces tenía una sentencia condenatoria contra todo. Estábamos contra el poder, enfrentando el poder y no teníamos nada. Entonces fue fuerte. Y por ahí en ese momento, no sé, creo, esto no sé, pero me parece que no lo tenía demasiado en cuenta, que Rosa iba con muchas expectativas de encontrar a Miguel en el juicio. Yo te digo, en ese momento mis y nuestras expectativas desbordaban de una sentencia condenatoria más que encontrarlo. Con eso ya nos íbamos saltando una pata. Que se pueda decir lo que pasó, las últimas horas de Miguel, qué pasó, qué le hicieron, quiénes se lo hicieron. Eso era, ¿me entendés?, tener certidumbre sobre una desaparición de alguna cosa. Eso, eso me acuerdo que nos envolvía plenamente. Después Rosa, y hablando mucho, ella esperaba además saber que encontraron el cuerpo de Miguel en el juicio. Tenía expectativas sobre eso. Yo me acuerdo que mí y las expectativas de los amigos era la sentencia condenatoria, saber qué pasó. Yo en todo el juicio siempre tenía la expectativa que alguien diga dónde estaba Miguel, que esa fue la lucha nuestra y va a ser mientras vivamos, ¿no? Y creo que la que comprendió me levanté cuando sentí el veredicto y terminaba todo ahí y nadie decía nada. La doctora Escapino, que también era fiscal del juicio, me sigue por el pasillo y me abraza y me dice, Rosa, lo vamos a encontrar. No sé si por su condición de mujer, de mamá. Creo que fue la única que entendió lo que realmente me pasaba, ¿no? El por qué, por qué se la agarraron con Miguel. Y bueno, yo lo pienso una y otra vez. Un hecho tan banal, tan pueril como un allanamiento ilegal por una denuncia, por ruidos molestos, que terminó en una irrupción de la patota de la comisaría novena en la casa donde habitaba Miguel con un allanamiento ilegal, con la legítima indignación de Miguel por haber sido víctima de un procedimiento irregular, con su denuncia como correspondía ante la Fiscalía de Cámaras y ahí, aunque parezca mentira para semejante tragedia, ese fue el móvil. El móvil que tuvieron tanto Ábrigo como López. Un móvil de venganza. Venganza porque un joven había osado defender sus derechos y hacer la denuncia cuando le allanaron ilegalmente su domicilio. La causa en su estado actual, ¿cuál es? Las condenas están firmes. Hubo dos condenados como autores principales del delito en el cual resultó Miguel Brugo, que eran López y Ábrigo. Ábrigo falleció cumpliendo la pena y López actualmente sigue cumpliendo pena. Los otros dos acusados y condenados tuvieron penas menores, estuvieron unos meses privados de su libertad y luego fueron liberados. El único condenado que sigue cumpliendo pena es Justo López, que insiste una y otra vez en obtener beneficios, obtener la libertad condicional, obtener un arresto domiciliario y el obstáculo que tiene es que los dictámenes criminológicos señalan que no hay una verdadera señal de, por lo menos, de haber comprendido cabalmente el daño que hizo. Por el contrario, sistemáticamente, hasta el día de hoy, lo hizo en el juicio y hasta el día de hoy, él sigue negando hasta la desaparición de Miguel. Dice que todo esto es una persecución política. Solo con que López nos dijera qué pasó con los restos de Miguel, creo que su situación cambiaría sustancialmente. Y, sin embargo, no lo hace, a pesar de que tengo la absoluta convicción de que él sabe cuál fue el destino de los restos de Miguel.